El Tecnólogo de Energías Renovables es un programa de 7 cuatrimestres donde ustedes se expondrán a una serie de tecnologías en esta área. Podrán aprender acerca de la energía solar térmica, de la energía solar fotovoltaica, de la energía de la biomasa, mini hidráulica, así como todo lo pertinente a la eficiencia energética. El campo laboral de esta carrera es muy amplio y está en crecimiento en la República Dominicana. Ustedes podrán insertarse en la parte de diseño, análisis, mantenimiento y gestión de este tipo de tecnología en diferentes empresas. Así que les invitamos a que ustedes ingresen a este exitante programa.